Bueno, pues, ¿qué te parece? ¿Te late? No, no me late, está súper chido. Neta, estás cañón, güey. Miguel. ¿Qué pasó, Selena? Te estaba esperando. Sí, ya vi de qué manera me estabas esperando. Y tú, haz asco. Eres una comehombres, juega tu mamá. Prefiero ser una comehombres y no una comepasto, vaca. ¡Ey, ey, ey! ¡Selina, ya! ¡Saya, soy imbécil! Selena, ¿estás loca? ¿Crees que soy tonta? Me di cuenta que esa tipa te estaba coqueteando. Mira, Roberta es mi amiga. Igual que tú tienes amigas, ¿sí? Pues, si fuera con mis amigas, no hubiera ningún problema. Mira, Selena, yo prefiero mil veces a Roberta que es auténtica, a mía que es más falsa que el silicón. Por favor, deja de celarme. ¡Me asfixia!